Trozos de papel se pierden en la mar Viento que les lleva rumbo al azar Qué blanco es el ayer, qué triste el porvenir Lleno de preguntas que no llegan a su fin Quién dirige el aire, quién rompe las hojas De aquellas palmeras que lloran Quién maneja el tiempo, que pierden a solas Quién teje las redes que les ahogan Navega en el dolor, un barco sin ti Llevando los recuerdos de la vida que dejó De cielo verde y gris, la nieve de marfil Caen sobre el sueño que una vez pudo vivir Pero quién dirige el aire, quién rompe las hojas De aquellas palmeras que lloran Quién maneja el tiempo, que pierden a solas Quién teje las redes que les ahogan Haogan Quién teje las redes que les ahogan 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 Gracias.